De los segmentos de película ocupable se llama Lamberto Quindero, avanzamos dice Un día 28 de enero como me vi en esta fecha Lamberto Quindero lo seguí a una camioneta y va con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron por Chucho, ven, iban tomando cerveza Un compañero les dijo, no soy una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metrañetas Puente que va, tierra blanca Tú que los viste pasar Recuérdales que Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro no Que hace falta en Culiacán Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar diez tiros Ahí quedaron dos hombres Por esos mismos motivos Un día 28 de enero como me vi en esta fecha Vamos Lamberto Quindero Los seguí a una camioneta Y va con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Cuente que va, tierra blanca Tú que los viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán El marido no veas comandito